Y el afecto que ustedes con tanta amabilidad me prodigan, se corresponde con el cariño que les tengo a todos ustedes. En estos ocho años de ausencia, he aprendido algunas cosas. Una de las más importantes es de que los familiares no se pueden reemplazar. Cada uno ocupa un lugar específico en nuestras vidas y que los amigos no se pueden improvisar. En Madrid, en Lima y en otras ciudades he hecho muchas amistades, pero ninguna tiene la raíz, el calor humano, el afecto, la intensidad de la amistad y la familiaridad que tengo con todos ustedes. Cantar en toda la extensión de la palabra. Canto porque quiero producir con mi voz sonidos melodiosos. Canto porque uno a mi voz, las voces son instrumentos de otros para hacernos amigos en la devoción por la música. Canto porque compongo y recito textos poéticos para destacar que las cosas más sencillas de mi arequipi y la vida, son esenciales para mí. Canto para celebrar la vida, porque además, como dice un antiguo adagio, quien canta, sus males espanta. Canto para decirte a ti, que generoso me escuchas, cuánto amo a la vida, que nos ha tocado vivir en este retazo fascinante del universo y en este instante fugaz de la eternidad, que se nos escapa de las manos. Canto luego existe. Por las mujeres pierdo la vida, por las mujeres me de morir. Por las mujeres pierdo la vida, por las mujeres me de morir. Por una linda socavallina que no me supo corresponder. Por una linda socavallina que no me supo corresponder. Las hocavallinas son tan celosas como las hojas del peregrin. Las hocavallinas son tan celosas como las hojas del peregrin. Cómete la papa y déjame el cuir. Cómete la papa y déjame el cuir. Guaray que sí, guaray que no, me estás queriendo y dices que no. Guaray que sí, guaray que no, estando con ganas me decís que no. Guaray que sí, guaray que no, estando con ganas me decís que no. Por las mujeres pierdo la vida, por las mujeres me de morir. Por una linda socavallina que no me supo corresponder. Por una linda socavallina que no me supo corresponder. Guaray que sí, guaray que sí, guaray que no me supo corresponder. Por una linda socavallina que no me supo corresponder. Por una linda socavallina que no me supo corresponder. Guaray que sí, guaray que no, estando con ganas me decís que no. Cómete la papa y déjame el fui, cómete la papa y déjame el fui Guaray que sí, guaray que no, me estás queriendo y dices que no Guaray que sí, guaray que no, estando con ganas me decís que no